...el menor número que se puede escribir con las cifras 8, 2, 7, 6, 5 y 9. Venga, vamos a pensarlo. 256.789. Muy bien. Bien, muy bien. Siguiente, lee. Sí, es que no hay comparación que falta entre estos números. Mira, a ver. 65.324, 65.304. Bien, notó bien. Bien, muy bien. Número 10 unidades menor que 30.826. Número 10 unidades menor, 10 menos. Piensa bien. Tienes el 30.826 y le tienes que quitar 10. ¿Tienes el 30.826? Muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Vale, el número mayor que... No, 3 millones 9.080. Perfecto. Número mayor que ese. Tienes pocas opciones. Piensa bien. Este. ¿Seguro? Mira, a ver. Mira, mira. Si yo no te digo que no, ¿eh? Tú. Mira, a ver. Magnífico. Muy bien, lee. Su cifra 8 vale... No, arriba. Vale. Así. ¿Se lee? Se lee 10.080. Venga, a ver. ¿Qué número de los que tienes ahí se lee? 10.080. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Su cifra vale... ¿Su cifra qué? ¿Su cifra? Su cifra 8 vale 8.000... 8.000... El 3.000... 3.000, ¿no? No, 38.000... 26.000. Perfecto, Miguel Ángel, ahora muy bien. Venga. Su descompone así. ¿Descompone así? Se descompone así. Tres unidades de millón. Tres unidades de millón. A ver, si hay solo... Te queda poco, ¿qué pensar? Arrastralo. Vete con el otro ratón, que te has cogido... ¿Qué es? Un magnífico. Y... Si es uno de comparación, que falta en... ¿Qué es los números? En estos números, 82.526, 83.526. ¿Cuál es mayor? El... El... 83.526. Estupendo. Muy bien, Miguel. Ah, tal vez. Tres unidades. Y cuja.